He sido hallado en ti, Jesús Me hace llorar y es tu presencia Eres demasiado para mí Que fuera de mí Si no me hubieras buscado, me hubieras limpiado, me hubieras amado Te amo No hay comparación para tu amor Te amo No hay comparación para tu amor He sido hallado en ti, Jesús Me hace llorar y es tu presencia Eres demasiado para mí Que fuera de mí Si no me hubieras buscado, me hubieras limpiado, me hubieras amado Te amo No hay comparación para tu amor Te amo No hay comparación para tu amor No hay comparación para tu amor Tú nunca me sueltes Abrázame fuerte No me dejes No hay comparación para tu amor No hay comparación para tu amor